¿Estás pensando en construir tu nueva PC con los procesadores más potentes de AMD? Me puse a investigar y hoy te traigo una lista completa de los mejores procesadores AMD Ryzen de la serie 5000 para escritorio. Perfecta para gamers, creadores de contenido y entusiastas del hardware. Desde el más poderoso hasta el más accesible. Descubre cuál es el ideal para tu equipo. Comenzamos con el rey indiscutible de la serie, el Ryzen 9 5950X. Este monstruo tiene 16 núcleos y 32 hilos, lo que lo convierte en uno de los procesadores más potentes del mercado. Ideal para tareas multi-hilos extremas como la edición de video en 4K, renderizado 3D o incluso juegos AAA con todas las configuraciones al máximo. Obviamente complementándolo con una gráfica a su altura. Con una frecuencia máxima de 4.9 GHz, este procesador no te dejará colgado, incluso cuando tienes múltiples aplicaciones pesadas corriendo a la vez. Si buscas el mejor procesador para gaming y productividad, este es el tuyo. Seguiremos con el hermano mayor del Ryzen 9 5900X. El Ryzen 9 5900XT. Este es otro gigante de la tecnología, con 16 núcleos y 32 hilos, una frecuencia base de 3.3 GHz y una frecuencia máxima de 4.8 GHz. Este es otro procesador que rendirá bajo cualquier condición de carga. Ahora, si quieres un rendimiento casi tan brutal, pero a un precio más accesible, es hora de hablar del Ryzen 9 5900X. Con 12 núcleos y 24 hilos, este procesador ofrece una potencia increíble para quienes buscan un balance perfecto entre gaming de alto rendimiento y productividad. Con una velocidad base de 3.7 GHz, alcanza hasta 4.8 GHz en modo turbo. Perfecto para sesiones de gaming intensas o tareas creativas exigentes como modelado 3D. Si eres streamer o creador de contenido, te vendrá como anillo al dedo. En el próximo lugar tenemos al Ryzen 7 5800X 3D, un procesador creado para el gaming con 8 núcleos y 16 hilos, que brilla especialmente para los jugadores exigentes. Con una frecuencia base de 3.4 GHz y 4.5 GHz de frecuencia máxima, el 5800X 3D es capaz de manejar juegos AAA sin problemas. Este es sin duda uno de los mejores procesadores para gaming de la actualidad. Siguiendo con la línea del Ryzen 7, tenemos el Ryzen 7 5800XT, un procesador versátil con 8 núcleos y 16 hilos, que te permitirá un buen desempeño en multitarea. Con una frecuencia base de 3.8 GHz y una frecuencia turbo de 4.8 GHz, será un procesador potente para acompañarte en muchas tareas. Con casi la misma potencia y rendimiento, nos encontramos con el Ryzen 7 5800X, el hermano menor del 5800XT, pero con nada que envidiar con sus 8 núcleos y 16 hilos. Es uno de los procesadores populares de Ryzen 7, en su serie 5000, una frecuencia base de 3.8 GHz y un turbo boost de hasta 4.7 GHz, con un precio mucho más accesible. Será un procesador potente para acompañarte en la multitarea. Otro procesador con tecnología 3DB caché es el Ryzen 7 5700XT, el cual consta de 8 núcleos y 16 hilos, con frecuencias más bajas que el 5800XT, 3 GHz de base y un turbo boost de hasta 4.1 GHz. Tiene en promedio un rendimiento menor que el 5800XT de un 8%, pero también lo posiciona en una opción para los entusiastas del gaming. Es hora de hablar de probablemente el más popular de los procesadores de la serie 5000, el Ryzen 7 5700X, un excelente procesador para todo tipo de escenarios, con sus 8 núcleos y 16 hilos. Una frecuencia base de 3.4 GHz y un turbo boost de hasta 4.6 GHz. Será un excelente procesador para multitarea y gaming, con una mejor eficiencia que los procesadores anteriores, ya que tiene un TDP de 65W, frente a los 105W de los procesadores anteriores. Y además, tiene un precio muy competitivo. Y ahora, uno de los preferidos de la comunidad, el Ryzen 7 5700G, el procesador que nos hizo soñar de que no necesitaríamos de una gráfica dedicada para sobrevivir. Con 8 núcleos y 16 hilos, una frecuencia base de 3.8 GHz y un turbo boost de hasta 4.6 GHz. Posee 8 núcleos en su iGPU que te permitirá prescindir de una gráfica dedicada aún en 2025. Es hora de hablar del hermano menor del Ryzen 7 5700G, el Ryzen 7 5700. Un procesador más actual, pero en términos globales es un 5700G, pero sin los gráficos integrados. Con 8 núcleos y 16 hilos, una frecuencia base de 3.7 GHz y una frecuencia máxima de 4.6 GHz. Será un muy buen procesador para diversas tareas, aunque puede ser un procesador que en términos globales no es tan atractivo para muchos usuarios frente a los Ryzen 7 5700X o 5700G. Los Ryzen 5 también tienen su versión X3D, el Ryzen 5 5600X3D. Una opción más dentro de los procesadores especializados en gaming. Con 6 núcleos y 12 hilos, una frecuencia base de 3.3 GHz y una frecuencia máxima de hasta 4.4 GHz. Es un procesador que puede darte una completa solución en gaming variado. No olvidar que su TDP también es de 105W. Ingresamos al terreno de uno de los procesadores con los suficientes núcleos e hilos para un buen desempeño en gaming y trabajo variado. El Ryzen 5 5600X. Un procesador ideal para muchos de los que quieren armar su primera PC. Con 6 núcleos y 12 hilos, tiene una frecuencia base de 3.7 GHz y una frecuencia turbo de hasta 4.6 GHz. Te permitirá un buen desempeño global con mucha eficiencia energética y a un precio muy conveniente. Es hora de hablar de un procesador bastante nuevo. El Ryzen 5 5600GT. El cual es un procesador con gráficos integrados que te promete ser una solución para montar un ensamble económico. Con sus 6 núcleos y 12 hilos, una frecuencia base de 3.6 GHz y una frecuencia turbo de hasta 4.6 GHz. Además, con 7 núcleos en su IGPU a una velocidad de 1900 MHz. El hermano menor del 5600GT sería el Ryzen 5 5600G. Un procesador conocido por muchos de los usuarios a nivel mundial. Es un procesador funcional para permitir un ensamble económico sin la necesidad de invertir en una gráfica dedicada. Con sus 6 núcleos y 12 hilos, una frecuencia base de 3.9 GHz y una frecuencia turbo de hasta 4.4 GHz. Y al igual que su hermano mayor, 7 núcleos en su IGPU a una velocidad de 1900 MHz. Y seguimos con el hermano más pequeño, el Ryzen 5 5600. Un procesador algo más preferido para aquellos que les gusta el plus de PCI 4.0 y aprovechar el pequeño delta de rendimiento que este estándar provee. Con sus 6 núcleos y 12 hilos, una frecuencia base de 3.5 GHz y una frecuencia turbo de hasta 4.4 GHz. Es un procesador que muchos querrán comprar para acompañar sus gráficas pensando en gaming. Seguiremos con otro procesador lanzado este 2024, el Ryzen 5 5500 GT. Otro procesador con gráficos integrados que puede salvarte de considerar una gráfica dedicada. Con sus 6 núcleos y 12 hilos, una frecuencia base de 3.6 GHz y una frecuencia turbo de hasta 4.4 GHz. Y sin olvidar sus 7 núcleos en su IGPU a una frecuencia de 1900 MHz. Finalmente, en este listado tenemos a un accesible Ryzen 5 5500. Con 6 núcleos y 12 hilos, una frecuencia base de 3.6 GHz y una frecuencia base de 4.2 GHz. Una excelente opción económica para armarte de un procesador para montar tu primera PC Master. En pantalla podemos apreciar un resumen de todos los procesadores mencionados. ¿Y tú? ¿Conoces otro procesador que podría estar en este listado? ¿Qué procesador prefieres? Déjanos tu opinión, que Dios los bendiga y les dejo revisiones de procesadores que te pueden interesar. ¡Suscríbete al canal!